Estoy refiriendo claramente al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires que hizo referencia también a la declaración de un cura, qué sé yo. Está todo claro, todos sabemos a qué me refiero. No se puede hacer ningún tipo de justificación, además asimilar pobreza a narcotraficante, realmente es lamentable, es lamentable, señores. Entonces, estamos frente a un análisis y evaluación y hay que tener mucha atención a las cosas que se dicen. Y esta persona pretende gobernar la principal provincia de la Argentina cuando uno de los delitos principales en el conurbano, en los barrios más marginales, precisamente es el narcotráfico. Así que, la verdad, esa mirada de tolerancia, de justificación, que además ofende a una gran mayoría de gente que trabaja todos los días, que es pobre, pero trabaja, y que de ninguna manera pensaría que la salida es salir a vender droga. Me parece que tienen que dejar de mirar esto con descendencia.